Ok, ok, vamos a ver. 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 Ok. Ok, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok. 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 Ok, vamos a ver. 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 y 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